Como medida preventiva, los habitantes de la zona rural y el casco urbano y el corregimiento de Aguas Claras cerraron las vías de acceso con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19. De acuerdo a lo acordado aquí con la comunidad y no solamente aquí en la vereda de Limón, sino también con Aguas Claras, Cristo Rey, Las Cotorreras y aquí La Unión, también el salado, hemos tomado determinación de sellar las entradas y dejar únicamente una sola para tener un control de quién ingresa o quién sale de nuestra comunidad. Ante la presencia de ciudadanos que no son provenientes de la zona, tomaron esta determinación. Ya que la gente en primer término no hizo caso a todas las recomendaciones que estaba mandando el gobierno para cumplirlas. Y en segundo lugar, pues nos estábamos viendo también, estaba llegando mucha gente de otros sectores que en estos momentos pues nada tienen que venir a hacer al pueblo. No es que se haya tomado como algo arbitrario, que no queramos que nadie nos visite, sino es por la cuestión de la pandemia que estamos viviendo y para cuidarnos también en salud y proteger a toda la población. Para el ingreso de la ciudadanía se tiene presente el pico y cédula, entre otras restricciones. O sea, todo lo que sea del manejo agrícola pues se está permitiendo, pero cumpliendo también con unos requisitos en cuanto por la cuestión del virus que se está presentando en el mundo. Hoy es como algo pedagógico, sin embargo se están haciendo restricciones también a personas que no conocemos, no la estamos dejando entrar al pueblo. Esa medida se implementará durante el transcurso del confinamiento decretado en el territorio nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!